Bienvenidos a la burbuja de este lunes, hoy con acento galleguiño, no sé cómo me sale pero seguro que la gente aquí de Galicia, los invitados de hoy, quien nos va a acompañar, seguro que nos perdonan que un madrileño adoptivo haya querido venir a Galicia para hablar de las elecciones, mucho en juego el día de hoy. El día 18 de febrero y puede ser que el Partido Popular siga gobernando Galicia o si no un bloque de separatistas, nacionalistas, izquierdistas, socialistas, todo eso, ese cóctel contra la alternativa que plantea el Partido Popular. Y estoy aquí muy bien acompañado, he de decirlo, la verdad que agradezco que estén conmigo, pues miembros del Partido Popular de la lista de Alfonso Rueda, que son de Vigo, que están aquí en esta preciosa ciudad gallega, que aman Vigo y que han querido acompañarnos. Miguel, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, Josué. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por venir a Vigo, la ciudad más bonita de Galicia. Hombre, eso vamos a ver la gente que nos ve de otros sitios de Galicia, pero bueno, yo creo que sí, doy fe que Vigo es bien bonita, ¿eh? Hombre, nosotros somos de aquí y tenemos que defenderlo nuestro. Si nosotros no defendemos Vigo, ¿quién lo va a defender? Eso es verdad, eso es absolutamente verdad, a pesar de su alcalde que luego hablaremos, hablaremos de eso un poquito. Patricia, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por que estéis hoy aquí en Vigo, un placer y como dice Miguel, a defender la ciudad por encima de todo. Es lo que hace el Partido Popular de Vigo y el Partido Popular de Galicia, a pesar de que se diga lo contrario, el Partido Popular de Galicia defiende mucho a Vigo. Eso es, vamos a contarlo aquí. Marta, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, pues con la cuenta atrás ya, falta una semana y cargados de energía, ¿no veis cómo ya me falta hasta la voz? Ahí hay muchos nervios, ¿cómo se vive una campaña electoral aquí? Que va, con mucha ilusión y con muchísima fuerza. Fíjate, una campaña, nosotros hemos empezado en pre-campaña, porque Vigo demanda mucho. Y llevamos trabajando ya desde hace cuatro semanas intensamente, porque yo creo que Vigo merece, merece saber lo que hace el Partido Popular de Galicia, merece saber lo que ha hecho el asunto de Galicia después de casi 15 años gobernando, con muchísimo rigor, con muchísima estabilidad, con una tranquilidad, una normalidad extraordinaria, y es lo que queremos, el Partido Popular, seguir continuando con esa normalidad, haciendo cosas para mejorar Vigo y para mejorar Galicia. ¿Me enseñáis un poquito Vigo? Vamos paseando, vamos dando un paseo y vamos hablando de los temas. Porque, por ejemplo, Miguel, ¿qué hay en juego este próximo domingo día 18? ¿Qué es lo que se juega aquí en Galicia? Pues mira, no solo se lo juega Galicia, se lo juega España, porque yo creo que estas elecciones no son unas elecciones normales, sino son las elecciones. Porque aquí, el Partido Socialista, Yolanda Díaz, todos estos vienen como a buscar un trofeo. ¿Y el trofeo cuál es? Que caiga el Partido Popular en Galicia para que caiga Alberto Núñez y Feijoa en Madrid. Por eso, no solo estas elecciones se juegan en clave gallega, que es lo que debería de ser, que lo que estamos decidiendo al final es el futuro de los gallegos, sino también se está jugando mucho en clave nacional. Hoy mismo ha estado aquí Pedro Sánchez con toda su comitiva, pues intentando resucitar una alternativa, que es la del Partido Socialista, que nunca ha estado, la verdad, en peores condiciones. Está muy mal. Hemos estado en el mince del PSOE y nos han tratado, no se lo pueden imaginar, bueno, lo pueden ver en nuestro canal ahí en YouTube, pero ha sido barbaridad, o sea, golpes, gritos, nos han llamado de todo, pero bueno, aquí estamos todavía resistiendo mi compañero Bertrán y yo. Marta, ¿cómo es Alfonso Rueda? Porque es verdad que a Núñez y Feijoa le conocemos bastante, ha dado el salto a la dirección nacional, pero Alfonso Rueda, ¿os habéis subido al autobús de Rueda? Bueno, yo llevo en el autobús de Rueda mucho tiempo porque fue mi jefe antes de decirme que yo fuese en su equipo. Es una persona muy cercana, siempre decimos que en el tú a tú gana mucho, pero ya en la distancia se transmite como una persona transparente y muy responsable. Es una persona muy trabajadora que se mete a fondo en los asuntos, a pesar de ser responsable de un gobierno, conoce con detalle los distintos sectores de la administración, porque desde hace mucho tiempo lleva trabajando a fondo en ella y conoce muy bien de lo que habla. Eso es importante, absolutamente. El sector agrario, por ejemplo, pues estamos viendo cómo se está manifestando, se está levantando. ¿Qué puede plantear el Partido Popular en esta materia, ahora en estas elecciones, en el tema del campo? Porque aquí en Galicia hay mucha gente que vive de este sector. No sé quién me lo quiere comentar. Bueno, nosotros, sobre todo en la zona de Vigo, somos más del sector pesquero. Del pesquero, efectivamente. Más que el agrario. Aunque aquí en Vigo nació, en el barrio de Teis, el sindicato gallego-labrego, labrego-galego. Pero, a ver, yo creo que al sector tanto del campo, que hay mucho más en el centro de Galicia, como el de la pesca, es muy difícil engañarle. ¿Y sabes por qué? Pues porque son gente que trabajan, que no viven de la sopa boba y ni de paguitas. Entonces, esta gente, pues, claro, se ve que no les están defendiendo. Se ve que el ministro Planas, que, bueno, que es un señor educado, pero nada más, y que Pedro Sánchez, pues les ha dado totalmente la espalda. Y ya llega un momento que se han revelado. Mira, fíjate, nosotros llevamos aquí defendiendo que se reduzca el IVA del pescado, pues, dos o tres años. Y ni caso. O sea, otros países como Portugal, como Francia, han reducido el IVA del pescado, ha aumentado el consumo del pescado, que es algo, pues, vital, algo, una proteína de máxima calidad. Y debe ser que, para Pedro Sánchez, tanto el sector de la pesca como el sector del agro, pues, no es importante. Y ya ves que nos llama a todos la fachosfera. Todo lo que nos se lleva bien con él, pues somos la fachosfera. Sí, sí, a nosotros nos lo dice bastante y la verdad que ustedes también, la verdad. Antes les he preguntado por Rueda, pero hay un hombre que yo no sé exactamente quién es, Vesteiro. ¿Quién es este hombre? Bueno, la verdad, yo creo que ha aparecido de la nada, porque sí que es un hombre que estuvo muy conocido en Lugo, pero muy conocido en Lugo, no precisamente por su buen currículum. Y la verdad ha aparecido, como te digo, de la nada, aquí refrendado en vivo, porque parece, aparentemente, que no es capaz de atraer población y está haciendo la campaña por el alcalde Caballero. Parece que se presenta el alcalde Caballero como diputado por número uno en la lista provincial, respaldando a Vesteiro porque ni se le esperaba. Y yo creo que frente a eso, que no nos olvidemos, no va a ser Vesteiro, no va a ser los socialistas de Vigo, los socialistas de Galicia. Estamos hablando que va a ser una suma lo que vamos a tener enfrente. ¿Otro Frankenstein? Otro Frankenstein, otro gobierno fallido. Lo que estamos viviendo, un fracaso, lo que estamos viviendo en España, no lo queremos los gallegos. Pero porque tampoco los gallegos queremos para España lo que está pasando, no nos olvidemos, los gallegos no queremos para España lo que está pasando, pero es que los gallegos no queremos que venga Galicia lo que está pasando en España. Entonces yo creo que la gente tiene que elegir. Este es el momento de elegir y el 18, todos, tenemos que ir a votar, elegir un modelo consensuado, de rigor, de disciplina, como bien decía Marta, con un presidente al frente, con muchísima normalidad, disciplinado, con rigor, una persona cercana, una persona que ha demostrado, con hechos, que promete y promete, promesas que nunca llegan. Entonces yo creo que eso, los gallegos tenemos que realmente escoger y creo que vamos a escoger bien, yo creo que vamos a escoger bien. Y eso es lo que nosotros confiamos y el 18 con toda la fuerza vamos a demostrar lo que el Partido Popular de Galicia representa aquí en Galicia. Qué bueno. La verdad que vamos a ver lo que pasa el día 18, porque otra candidata, en este caso del BNGA, me la están vendiendo como una persona moderada, muy bien aseadita, muy bien tranquila. Marta, ¿cómo definir a la candidata del BNGA? Bueno, yo creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Volvemos a los datos y a lo que tenemos históricamente, conocemos a esta persona. Ella no puede ocultar lo que realmente es, a pesar de que todos hemos presenciado un blanqueamiento de la líder del bloque nacionalista galego, me imagino, pues para generalizar su presencia y familiarizarse con la gente. Pero todos sabemos quién es Ana Pontón, aquí en Galicia desde luego. Pues bueno, yo creo, les he notado muy nervioso, hemos tenido Bertrán y yo la oportunidad de ir a los mítines de Sumar, del PSOE, mucho nerviosismo. Y algo que me dicen en Madrid, mucho, es cómo se lleva el tema del idioma aquí, el hablar gallego, el hablar español, porque mucha gente no lo entiende, cree que a lo mejor se han utilizado políticas lingüísticas demasiado invasivas. ¿Se lleva bien el gallego, español, no hay problema? Pues ahora sí, hace 15 años ya, ya pasaron 15 años desde que llegó en su día Feijó, en 2009, pues había un problema y aquí había una plataforma muy potente que se llamaba Galicia Bilingüe, ya no nos acordamos y ¿por qué no nos acordamos? Porque ahora el idioma no es ningún problema. ¿Qué pasa? Que el partido del BNH, los nacionalistas, ahora, como decías tú, Josué, se están blanqueando, ¿no? Entonces están disfrazados. O sea, ahora que estamos en carnaval, pues lo que pretenden es ocultar su ideología, ocultar la imposición del gallego que viene en la página 37 de su programa electoral y lo que quieren es, lo que pretenden es hacer ya no solo ese galleguismo que había antes en 2005 con el bipartito, porque era PSOE-BNH. Ahora no, ahora se ha dado la vuelta y es BNH-PSOE, o sea, la alternativa al PP en Galicia, no nos olvidemos, es un BNH bastante fuerte con todo este tutti-frutti de partidos que lo acompañan. Por tanto, eso significaría la imposición del gallego en la escuela, en todo el currículo, el tirar abajo todos los conciertos con la educación privada y concertada y sería un involucionismo brutal que por eso Galicia, te lo garantizo, que no lo va a escoger el 18 de febrero. ¿Una papeleta como la de Vox es una opción aquí en Galicia? No, a ver, yo con todo el respeto, porque vivimos en una democracia y somos muy respetuosos con la identidad de cada persona en su ideología, pero es que el funcionamiento electoral no lo definimos nosotros, es el que está. Y en este momento, si no sacas un 5% por suscripción, son votos que se pierden. Votos que se pierden para la derecha, que son votos que van a la izquierda. Y es lo que no queremos, lo comentaba muy bien Miguel, con el ejemplo de la lengua que manifestabas. Estamos hablando de un gallego frente a un bilingüismo, un independentismo frente a una integración, un aislamiento de Galicia frente a un país que somos España, somos gallegos, pero somos españoles. Entonces estamos en una bipolaridad, es excluir frente a integrar y eso no lo queremos los gallegos. Entonces bueno, yo creo que Vox, con todo lo que digo, con todo el respeto, son de derechas, queremos, defendemos lo mismo y deberían de repensarse con mucha racionalidad, porque al final la política es mucha más emoción que racionalidad, pero creo que deben de impregnar muchas más racionalidad y pensar que en este momento necesitamos una derecha fuerte, unida frente a un amalgama, a una suma de proyectos que no son capaces de coalicionar porque no comparten. Tienen más discrepancias de las que ellos quieren manifestar y realmente las están ocultando. Les desune más que que les une. Por cierto, condenamos el ataque que ha recibido un simpatizante de Vox este fin de semana en Vigo con un paraguazo que se ha llevado repartiendo los papeletas. Ustedes también notan a veces ataques y notan el señalamiento en el Partido Popular. Bueno, ahora que estamos haciendo mucha calle, pues eso, tanto pre-campaña como campaña, en general la gente es muy respetuosa, ¿vale? Siempre se encuentran algunas personas que rechazan de por sí, pues eso, cuando les vas a comentar o a ofrecer una papeleta del Partido Popular, levantan la mano y se alejan como si fuese esto del demonio, ¿no? Pero bueno, en general tengo que hablar de que, gracias a Dios, tenemos respeto con carácter general. Siempre hay algún trastornado, bueno, pues queda paraguazos o levanta las manos y se echa para atrás. Pero bueno, espero que sigamos así. En el Senado, fui concejal 12 años aquí en el Ayuntamiento. Bueno, pues nos hemos venido, vamos, a una zona maravillosa de Vigo, que es su puerto, que es estar cerca del mar, siempre a los que somos de meseta, pues siempre nos gusta también acercarnos. Pero claro, para vosotros es muy especial estar cerca del mar, tener una ciudad pegadita al mar. Bueno, nosotros, para nosotros Vigo es el símbolo un poco de, bueno, de esa apertura hacia el horizonte. Ya hemos visto antes al pasar por el puente de las Islas Cíes. Y el mar, bueno, define mucho tanto nuestro carácter como todo lo que pasa aquí, ¿no? La pesca, bueno, todos estos astilleros que siempre han definido mucho, pues eso, el entorno social, el entramado social de Vigo. Y bueno, las playas, por supuesto, el turismo, el Camino de Santiago, que desde hace unos años, el que viene todo recorriendo la costa, se ha convertido en la gran sorpresa, ¿no?, del Camino de Santiago. Y claro, claro que nos define. Y estamos muy orgullosos. Cuando Alfonso Rojo, mi jefe, me mandó aquí a Vigo, yo he sido muy mal estudiante, digo, creía que se presentaba a las elecciones Abel Caballero, porque en todos los carteles veía solo Abel Caballero. Y digo, pero bueno, ¿qué es este hombre? ¿Se presenta él o qué pasa? No, a ver, empezamos solo con la pancarta de Vesteiro, pero debe ser que no, Vesteiro no tira, no tira, y decieron cambiar de estrategia. Y es cierto, Caballero, bueno, pues tiene su posicionamiento en la ciudad, no lo vamos a negar, porque al final tú tienes que saber a quién te enfrentas y buscar sus debilidades. Y después de tantísimos años, pues se ha hecho aquí fuerte, ¿no? Y aquí es donde tenemos que contrarrestar, porque frente a eso el PP de Vigo no se va, es un PP fuerte y tenemos un gran equipo. Pero bueno, aquí nos jugamos las autonómicas, no nos despistemos, que no juguemos al despiste. Aquí Caballero ya jugó en sus locales, pero aquí jugamos entre un Partido Popular de mayoría absoluta, con un equipo de rigor, con un equipo de gestión, de disciplina, que no juega a promesas, juega a hechos. Y durante estos años el Partido Popular solo ha traído prosperidad a Galicia. Entonces, que la gente no se despiste ni se deje engañar. Caballero juega en local, nosotros jugamos a una liga autonómica y nos jugamos todos. Un Partido Popular de Galicia, donde queremos seguir haciendo cosas con hechos demostrados, o en eternas promesas, que juegan a despistar, y los gallegos tenemos que decidir, no somos tontos, ¿eh? No somos tontos, entonces elijamos bien. Y Miguel, porque aunque estemos en unas autonómicas, es verdad, me entra curiosidad. ¿Cómo vencer a...? Yo le llamo el Jesús Gil de Vigo. Es un hombre que él solo ya cree que llena sus luces, sus cosas. ¿Cómo vencer a este hombre? Bueno, a ver, es difícil, porque tiene muy controlado, más que Jesús Gil es un poquito maduro, ¿no? Entonces tiene muy controlado aquí los medios de comunicación, toda la opinión pública y publicada. Aquí nadie, tú puedes ver, llevamos como 16, 17 años de gobierno de Abel Caballero, y tú no eres capaz de ver ninguna crítica publicada en ningún medio, porque la gente está atemorizada, ¿no? Porque sabe que si habla, pues se le acaba la financiación a ese medio. Entonces, ¿cómo podemos ganarle? Pues un poco de mucha calle, intentar desenmascarar todas las mentiras y la propaganda. Él se ha hecho, pues, viral o simpático, yo le llamo un poco el Torre Bruno de la política, ¿no? Porque, bueno, entretiene, es cierto que entretiene a la gente. Y va la gente a los chavales, se le va a regalar las medallitas a los colegios. Y la breakdance, sí. Les hace el breakdance, sí. Bueno, pues se ha convertido en un personaje más de la ciudad. Y, claro, también es cierto que nosotros, la oposición tiene que crear una alternativa. No es fácil, porque, aparte de ser populista, es del Partido Socialista y es mucho más fácil vender ese producto en una ciudad que vender un producto de, bueno, de trabajo, de gestión, de rigor. Pero yo creo que, al final, la política son ciclos y los ciclos también se acaban. Y él está también un ciclo bajista. Ha perdido este año más de 20.000 votos respecto a las anteriores elecciones. Han perdido la diputación de Pontevedra. Y, bueno, pues, 2027 aún queda bastante tela que cortar y ya veremos qué pasa en las siguientes. Si cayó el Imperio Romano, ¿cómo no va a caer este hombre? Y para ir acabando, que no os quito más tiempo, que tenéis viajes y apoyar aquí a Alfonso Rueda, uno de esos minutos que os gustan a los políticos para, oye, pues, convencer, para decirle a la gente oye, que la opción del Partido Popular, pues, no está mal para poder votarla. Los gallegos saben lo que quieren y saben lo que no quieren. Los gallegos saben que no quieren lo que está pasando en Madrid, como antes dijo Patricia. Quiere un gobierno estable, caracterizado por su buena gestión y que, evidentemente, sabe lo que puede mejorar y presenta unas medidas confiables, preparadas y con perspectiva de futuro para mejorar Galicia. Bueno, por añadir a Marta, yo creo que sabemos muy bien lo que no queremos, porque a veces hay que decir lo que uno no quiere. Y no queremos incertidumbres, no queremos inestabilidad, no queremos caos, no queremos peleas, mofas, porque faltas de respeto, que eso también hay que decirlo, porque parece que está muy asentado el que todo vale la política y yo creo que no, que hay que establecer unos límites. Y además sabemos, los gallegos sabemos lo que queremos, queremos seguir con estabilidad, queremos seguir con rueda, porque lo ha demostrado, con hechos, no queremos promesas falsas que se repiten y que vienen aquí a adornarnos con cuentos de sirena, promesas reiteradas y yo creo que los gallegos saben escoger, porque el no tener estabilidad no se valora hasta que la pierdes y yo creo que no podemos perderla. Y eso es lo que la gente tiene que ponerlo por encima de todo, la estabilidad, el rigor, la disciplina y el cumplimiento que ha demostrado el presidente Ruedo y que quiere seguir demostrando para que Galicia siga mejorando. A ver que es capaz de añadir Miguel, porque, como lo he dicho. Bueno, yo soy optimista, yo confío en los gallegos, los gallegos siempre hemos confiado en el Partido Popular, hemos fundado el Partido Popular, el presidente Fraga, luego hemos hecho muy buena gestión durante los años de Albor, de Fraga, de Feijó, ha sido un lujo tener a Alberto Núñez de Feijó como presidente de Galicia durante casi 14 años y ahora Alfonso Rueda que tiene un estilo propio, un estilo más desenfadado, va con su moto, hace deporte, le gustan las cañas y la cerveza y la tortilla. Entonces, yo creo que los gallegos ahora mismo yo no pulso en la sociedad gallega que quiera un cambio, sinceramente. Yo creo que los españoles pueden estar tranquilos porque en Galicia va a empezar la reconquista de España. ¡Qué mensaje, qué mensaje más potente! Oye, muy buenos los gallegos que nos habéis mandado a Madrid, ¿eh? Alguien de Feijó, Miguel Tellado, que está ahí de portavoz en el Congreso, le llaman radical y tal, pero hombre, parece un hombre que... Gente normal, es que parece que somos los extremistas, los radicales, los que no somos inclusivos, que somos los que excluimos a la sociedad, y se está demostrando lo contrario. Salario mínimo interprofesional, vamos a hacer un acuerdo biportista porque la patronal pues es que me viene dando igual. Hombre, ¿pero en qué mundo vivimos? Si algo no comulga con lo que dicen, lo excluyo de la negociación. No, tendrás que llegar a acuerdos, aunque te cuesten, pero lo que no puede ser es porque no comulga conmigo o nos centramos más en lo que nos diferencia de lo que nos centra. O no nos gusta la visión de un juez, por ejemplo. Muy bien planteado, correcto. Entonces es, vamos contra viento y marea, lo que no nos gusta. Siempre hay discrepancias, pero dentro de la discrepancia tienes que buscar lo que realmente te une. Mira que hubo muchísimas más líneas diferentes en la política hace muchísimos años, la transición, y se llegaron a grandes acuerdos por el bien de los ciudadanos. No solo parece que es por el bien mío, da igual, sacrifico el bien de gobernar para todos. Nosotros gobernamos para todos, no para unos pocos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que poner en manifiesto. Gobierne quien gobierne, tiene que gobernar para todos con el consenso entre los partidos políticos porque vivimos en una democracia. Ahí somos integradores. Yo creo que eso es lo que hay que proteger. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Miguel del presidente Rueda, que puede ser presidente de Galicia Rueda, lo de las cañas y lo de tomarse algo y lo de estar ahí. O sea que yo con mi amigo Bertrán yo creo que vamos a irnos pronto. Pero antes siempre, a los políticos a mí me gusta preguntarles, porque me parece que crea cercanía, una película que os haya marcado la vida, una canción y un libro que podáis recomendar. Una película, una canción y un libro. A ver, un libro te diría, por ejemplo, Ojos de Agua, que es de Domingo Villar, que es un autor que es de Vigo, se nos fue hace un año y pico, pero era un crack, aparte buen amigo y buen español y buen gallego. Una película, bueno, películas muchas, ¿no? Y además ahora con... De los Goya este. De los Goya. Bueno, yo te diría, no sé, La vida es bella, una de esas películas que me gustó, aparte el mensaje es bonito. Y una canción, una canción, pues una de siniestro total, ¿no? Eso iba a decir, a mí me encanta, siniestro total absolutamente, y es de aquí, de Galicia. ¿Algo que nos podéis recomendar? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Bueno, yo soy del padrino, lo siento, pero... A Bertrand le gusta mucho el padrino. Sí, pues yo soy del padrino. Leer leo muchísimo y, bueno, voy a decir el libro que tengo encima de la mesa, pero, bueno, me gusta mucho Carmen Mola y toda la saga de Carmen Mola, pero ahora estoy leyendo Maldito Amor, con H, de Cruz Sánchez de Lara, y, bueno, pues un cambio en cuanto al género. Y canciones, pues mira, yo es que soy de los 90, 80, 90, y a mí Freddie Mercury me encanta. Con lo cual ahí os dejo, elegid vosotros la canción. Muy bien. Pues mira, yo libro, yo soy empresaria, entonces yo, bueno, soy de las que en el barco el líder se va de último. Los líderes comen al final, de Simon Sinek, que además me encanta. Es espléndido en términos de gestión empresarial. Y película, perdón, sí, película, ¿no? Mira, yo soy muy emocional y muy sensiblona, ¿eh? Yo me voy al Titanic de toda la vida. La veré 20.000 veces. Pues que no se hunda nada, pero... Yo qué sé, el amor mueve el mundo, ¿no? Entonces el mundo lo mueve el amor, la emoción, la pasión y la política también. Entonces, bueno, pues me quedo con el Titanic. Y canción, pues mira, yo es que me encanta Amaral. Además, ha descogido también, que se han venido a vivir aquí a Orense, a la Cerca de los Peares. Buena lección, tiene muchísima fuerza. Y me quedo pues con Hacia lo Salvaje. Pero mira, me está motivando mucho la nueva que hemos recuperado aquí en el partido, la de Suntos. La de Juan Pardo, no sé si la conoces, ¿no? Que somos fuertes, más fuertes, más claros. Si también Suntos no va, es también no malo, ¿no? Porque al final hay que ser humilde para que mejorar desde los errores, ¿no? Y seguir creciendo. Entonces, bueno, pues ahí te dejo también elección. ¿Podemos pasar el vínculo de la canción? Sí, sí, totalmente, totalmente. Me voy a volver a Madrid escuchando todas las canciones. Es que... Galicia, eh... Terrado mi upaibes... Es que a nosotros nos encanta. ¿Cómo se llaman estas chicas? Los mexicanos que grabaron en Galicia. ¿Cuál? ¿Maná? No, Pimpinela. Ah, Pimpinela. Tremendo. Sí, sí, qué bueno. Es tremendo. Pimpinela es el BNG con el PSOE. Eso es. Lo andan haciendo como que... Pero luego se van a la cama juntos. La verdad que en Galicia tenéis una cultura espectacular, que es la española. Vallenclan, Rosalía de Castro. Pero en el cine Luis Zahera, que a mí me encanta. Además imita muy bien a Feijó. Lo hace muy bien. Sí, sí, y son amigos, además. Eso. Y en música, siniestro total. Yo me quedo... No sé de la tumba de quién voy a bailar, pero siniestro total me encanta. Efectivamente. Absolutamente. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias Marda, Patricia, Miguel. Y nada, pues que el 18, como se suele decir, que gane el mejor. Pero la verdad, nosotros desde Periodista Digital, por favor. Que los Pimpinela, estos del BNG y el PSOE, por favor, bastante lejos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias y viva Vigo. Venga, hasta luego. Viva Vigo. Viva Vigo. Viva Vigo. Viva Vigo. Gracias por ver el video.